La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ¿cómo va avanzando el tiempo? Ya hoy estamos a 17 de septiembre, ya va corriendo el año. Y hoy estamos ya celebrando en la liturgia el domingo 24, vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Y comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy, que está tomada de San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, Perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 18. Y evidentemente es una página bellísima. Parte de una pregunta que le hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Siete veces. Y Jesús le dice, no te digo que siete veces, sino hasta setenta veces siete. Lo cual significa, debes perdonar siempre. Pedro creía que perdonar siete veces era ya suficiente y era mucho. Y el Señor le responde que no. Que siempre la disposición de parte nuestra es a perdonar. A saber buscar la reconciliación. A la manera de Dios. Dios es un Padre que perdona, que cura, que colma de felicidad, que rescata. Ese es el Padre Dios. Y eso es lo que Él quiere también que nosotros seamos para con aquellas personas que de alguna manera nos han podido ofender. Que nuestra actitud siempre sea una actitud de misericordia, de bondad. Que no tengamos en nuestro corazón resentimientos, ni envidias, ni odios, ni rencores. Sino que por el contrario siempre haya en nosotros un corazón buen. Un corazón que acepta al otro. Un corazón comprensivo y compasivo. Quizás con estas dos palabras podríamos terminar la reflexión de hoy. Pidámosle al Señor para que nos conceda a nosotros un corazón comprensivo y un corazón compasivo. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.